Quise tener un beso y no quisiste Entregarte mi vida y mi calor Quise tener tu alma y te ofendiste Porque te la pagaba con amor El oro punto mal que mi cariño Pero a su vez el tiempo Pudo mal Hoy te puedo pagar cualquier Capricho Pero quererte como ayer jamás Hoy te puedo pagar cualquier capricho Pero quererte como ayer jamás El oro punto mal Que mi cariño Pero a su vez el tiempo Quier capricho Pero quererte como ayer jamás Que mi cariño Que mi cariño